El movimiento firmo por Panamá presentó este martes ante el Tribunal Electoral el memorial para iniciar la recolección de 581 mil firmas. El reto para lograr cambios constitucionales a través de una asamblea constituyente paralela lleva el sello de una alianza entre el Colegio Nacional de Abogados como facilitador y los partidos de la oposición país, cambio democrático y el panameñismo. Hoy, junto con el memorial que se está entregando al Tribunal Electoral, se están acompañando más de 1.800 firmas que ya se contabilizarán para efecto del total al que tenemos que llegar. Así que es un aporte importante en este primer día que demuestra que sí hay mucha gente que cree en la necesidad de cambio en este país. La agrupación invitó al partido oficialista PRD a unirse a la recolección de firmas. Al final del día lo que queremos es una nueva constitución para cambiar las reglas del juego y enmendar de una vez por todas un sistema político colapsado que no le está dando respuesta a la gente. El Tribunal Electoral, una vez apruebe la solicitud, iniciará la capacitación de los activistas. El colegio va a presidir el movimiento Yo Firmo por Panamá con la convicción que este movimiento va a ser una oportunidad para todos los sectores de la sociedad de un diálogo abierto y franco sobre el futuro de este país. Al final la constituyente, de acuerdo al 314, es participación ciudadana. Firmo por Panamá no descarta aliarse al movimiento Panamá decide para unificar las firmas en un periodo de seis meses con el objetivo de continuar el siguiente paso, lograr la elección de los 60 constituyentes. Félix Antonio Chávez, Econius.